A ver, la estrategia de la tangente de la altura sirve para este tipo de problemas y para este tipo de problemas que te dan, aquí te dan te dan esto te dan que te dan que te dan te dan este ángulo este ángulo te dan lo que mide aquí a aquí, por ejemplo voy a poner que esto es 45, esto es 30 te dicen que esto mide, yo que sé, 60 metros te piden cuánto mide este y cuánto mide esto ¿vale? y aquí más o menos lo mismo, aquí te ponen uno que esto mide x que esto mide 98 menos x claro, si todo esto mide 98 tú coges la incógnita luego la altura es la otra incógnita y te dan estos ángulos entonces tú te coges este triángulo 5, por ejemplo y dices tangente de 45 es igual a cateto opuesto que es y partido de cateto contiguo que es x y aquí en este grande la tangente de 30 es igual a cateto opuesto y partido de cateto contiguo que es este que es 80 más x entonces se puede hacer por igualación ¿vale? se despeja la y y se iguala y luego este porque es de 3 cuartos lo mismo si cojo este la tangente de 36 es cateto opuesto sería x partido de cateto contiguo que es la h y en el otro tangente de 48 es cateto opuesto partido de cateto contiguo que es la h entonces aquí también tendría que despejar la h igualar y ya paso no me da tiempo de terminar ya lo terminé no me da tiempo de terminar la piscina no me da tiempo de terminar no me da tiempo de terminar